Estamos a la orilla Uy mirá Bernardo por un cachito Mira que vamos Mirá por un cacho No lo podemos esconder aquí Si ni nos podemos encontrar Ya te iba a decir ¿Y dónde están los dos tipos? Para mí que ahí es para nosotros Uhhh Me espiaron Ah de verdad, yo también Hey Venga revino Venga revino ¿Pero qué se hicieron? Nos sniperon, vete vete Pero vosotros solos Nos caímos El bunker no sirvió de nada No, ya no tenemos para curarnos Si, esa es otra Y ahí viene